Aquí está Chilabert. Por esta jugada que no se vio, Bava lo expulsa a Trota. A Trota creo que lo tendría que haber expulsado por la jugada anterior ya, Juan Bava. Agoglia, prepárense para esto. Peralta, levantó la vista y para hacerle un gol a Chilabert hace falta pegarle como le pegó recién Peralta. El festejo de Peralta y ahora, Barrela, Barrela, Chilabert. Otra vez Barrela y otra vez el paraguas. Ahora a Luongo. A Wilson Núñez. Estaba en los altos. Ya había ingresado Pelegrino. Tito Pompei, buscando la cabeza de Pelegrino, no puede el Turuflores. y Vélez buscaba el empate. Otra vez el centro de Tito y el Turu que no le puede dar bien. Ahora atención con esto. Pompei, Azad. Espectacular lo del Turuflores. Y después Herrera de Zurda. Vale la pena verlo nuevamente. Pompei, Azad que la pone hacia adentro, a Flores la pelota le quedaba atrás. Casi. Con una media chilena, la pone en el travesaño. Ahora, miren lo que le sucede aquí al Pepe Basualdo. Quiere salir jugando. La pierde con Hugo Castillo, la pica y la pone allí. Otro gol de Hugo Castillo. Definió una barbaridad Castillo. Y ahora, Wilson Núñez. Y comenzaron las discusiones. Ratalino conversa con Bava. Algunos pensaron en la cancha que se iba a ir Chilaver. Sin embargo, el expulsado era Cardoso. Y Vélez se quedaba con nueve. Y después Parrela, adentro, y el que no puede darle es Wilson Núñez. Y después de esta jugada de Soto Mayor, se quedaba con ocho. Mezque aquí en el codazo y la expulsión de Mezque que le muestra la camiseta a Bava para indicarle que lo venían tomando. Campañuolo se quedaba en aquella jugada Español con 10. El final. Llegamos lo que está